Tiene la palabra el diputado Pablo Shetlin. Muchas gracias, señor Presidente. Voy a ser muy breve. La verdad es que hemos tenido un largo día escuchando hoy todas las situaciones dramáticas que está viviendo la Argentina. Voy a referirme un ratito al tema de los créditos UBA. 130.000 familias aproximadamente han tomado créditos UBA en la Argentina, de las cuales más de 7.000 familias en Tucumán, entre ellas Romina, entre ellas Verónica, que se acercaron el otro día a hablar conmigo y son parte de este grupo de autoconvocados de créditos UBA en la Argentina que se vienen reuniendo e intentando dar los datos que no son del todo claros, en parte porque no les dan los datos de todas las personas que en la Argentina se endeudaron con este tipo de crédito. Cuando lo hicieron, la cuota no podía superar el 30% del sueldo y había una promesa de inflación descendente calculada inicialmente en 15%. Muy lejos estamos de esa situación. Hoy las cuotas en muchos casos llegan a más del 100% del salario y no sabemos cuánto terminará siendo la inflación este año, pero sí sabemos que la del año pasado fue mucho más que el 15%. Tenemos que encontrar alguna solución, no podemos hacer que esta gente pierda las casas, el sueño, lo que invirtieron. Muchas pusieron inicialmente recursos juntados en toda una vida de trabajo. Le hemos prometido a esta gente ocuparnos en el Congreso. Tenemos que poner estos temas en tratamiento en las comisiones. Tenemos que traerlos a discusión en el recinto y buscarles una solución a estos argentinos que las necesitan. Hoy Romina, Verónica, las 7.000 familias tucumanas, las 130.000 familias argentinas han sido estafadas por este Gobierno Nacional. Tenemos que resolverles esta situación. Estamos todos de acuerdo en eso desde la oposición y pedimos al oficialismo que se sume en este pedido. Y déjenme dos palabritas del tema de vacunas. A fin de año pasado votamos la ley de vacunas y la verdad que hoy las vacunas siguen sin llegar a las provincias, pero hoy tenemos un claro responsable por la ley que es el Ministerio de Salud de la Nación. Tampoco se ha empezado a distribuir la vacuna antigripal en la Argentina. Y va a haber responsables si grupos de riesgo se mueren por gripe en la Argentina. Simplemente eso. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.